La situación que vive la atención primaria impacta en las urgencias de los hospitales que se convierten en muchos casos en puerta de entrada al sistema. Los sindicatos enfatizan que los déficits estructurales y la destrucción de empleo ponen en riesgo la calidad asistencial. Encarnación Rodríguez CESIF La sanidad ha destruido más de 51.000 empleos entre septiembre y octubre. Intolerable.